A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos, son como los monarcas, y ni siquiera, ven, se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de los que producen, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país, si le vaya mejor a los parásitos de la política, que el tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, siendo un parásito de la política, que no produce nada, y que cuando hace algo, lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa, cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Que generan más pobres. ¡Mirá el caso argentino! El gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Los liberales somos los únicos que les enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos en todo sentido porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir si nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas. Todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, les dejamos banca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura. Y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo. Sí, el trato desigual frente a la ley que es esa inmundicia de la justicia social que es lo más injusto que existe. Porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente. Sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó. Multiplicaron por 6 el número de pobres. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Quiero escuchar a los rujos. ¡Viva la libertad de abajo! ¡Viva la libertad de abajo! ¡Viva la libertad de abajo! ¡Viva la libertad de abajo!